en la versión chilena de perdón a nuestros pecados hubo muchas muertes que no sé si alcanza el tiempo en la mexicana para que existan estas porque la versión chilena se desarrolló en 312 capítulos y en la mexicana van a ser menos pero acá les voy a hacer una lista de las 16 muertes que hubo en la versión original y por qué murió cada personaje hay uno que otro que no existe acá pero la mayoría sí existe y les voy a contar por qué mueren empezamos por el crimen que da origen a uno de los personajes de la historia que es el padre reinaldo este llega al pueblo por la muerte de su hermana teresita suárez illich quien se suicida porque previamente armando quiroga la violó y la dejó embarazada abete sufrir abete el dedo en la llaga a pisotearte en el suelo yo soy la justicia y esto mierda esto es por mi hermana teresita suárez illich la violaste la violaste hace 20 años y la dejaste embarazada la segunda muerte también al principio de la historia es la muerte del detective quien es asesinado por armando porque éste lo chantajeaba con fotos que le tomó junto a ángela y más que por esto porque agredió a isabel la hija de armando quien lo había contratado para seguirlo armando quiroga también acabó con la vida de elvira porque ésta era la única capaz de dejarlo sin nada guillermina márquez la directora del colegio también es asesinada por armando porque ésta sabe que él mató a elvira y ya está en un colapso nervioso que está a pasos de acusarlo con la policía así que éste la ahorca y hace creer que se quitó la vida después que se descubre el romance del padre reinaldo con elza éste se va del pueblo y llega otro cura llamado francis y éste es asesinado por renzo siguiendo órdenes de armando ya que éste quiere inculpar al padre reinaldo de la muerte de este cura lautaro es el comisario del pueblo que es asesinado por ángela porque éste asqueroso la abusó sexualmente la maltrató la golpeó y la dejó muy malherida por lo que ésta decide tomar venganza y dispararle iván es el marido de clemencia y es asesinado por ésta cuando ella descubre que es amante de nora primero lo azota lo golpea y de último le pega un disparo en la frente clemencia también va a morir pero acá porque cae por un sendero luego que está persiguiendo a camilo queda muy mal es llevada a la casa y allí fallece pero antes se le cuenta toda la verdad a camilo sobre su hija gómez romo es un personaje que es asesinado por ingrid porque éste fue el líder del grupo de hombres que abusó sexualmente de ingrid por órdenes de renzo que a su vez había sido mandado por armando los padres adoptivos de eva la hija de elza mueren tras el terremoto lamberto montero el padre de camilo y de gerardo muere en el terremoto al intentar salvar la vida de aurora primero le amputan las piernas por todo el golpe que recibió del campanario y luego de una triste agonía fallece candida del bosque muere abatida por nicanor el comisario luego de que éste intentó matar armando en venganza por todo el daño que le hizo ángela candida se enamora de ángela en prisión y luego quiere darle todo quiere hacerla feliz pero sabe que armando es el hombre que ángela ama y este hombre le ha hecho mucho daño por lo que ésta quiere ir a matarlo lidia ilich es la madre de reinaldo y ésta muere a causa de tuberculosis jeremías casagrande quien es el único hombre que en realidad amó a ángela pero ésta lo dejó ir él le dijo que era capaz de hacer todo por ella y así fue porque intentó salvarla del incendio de la iglesia y allí muere por protegerla isabel quiroga una de las grandes villanas de la historia es asesinada accidentalmente por ismael el hermano de armando cuando éste quiere acabar con armando empiezan a forcejear con el arma y terminan dándole a isabel acá es una escena muy triste y muy dramática porque ismael ve que armando está sufriendo por la muerte de su hija y allí decide no matarlo porque ya ve que está sufriendo bastante por lo que se va cierra la iglesia para que muera quemado pero ya no lo mata con sus propias manos porque ve que el dolor que le causó al matar a la hija es suficiente para él reinaldo suárez el cura y protagonista de la historia es asesinado al final por armando quiroga cuando creemos que va a ser feliz con elsa armando desde la distancia le dispara y lo mata y al final armando quiroga es sentenciado a muerte y ha batido en un pelotón de fusilamiento dándole cierre a la historia y cierre a toda la maldad de villarruiseñor como ven existieron muchas muertes en esta versión original veamos si en la mexicana va a pasar por ejemplo hasta el momento vimos que iván el marido de clemencia en la mexicana ella lo dejó ir o sea él se escapó pero ella no lo persiguió y quedó con vida en la original ella lo mantiene prisionero luego se lo lleva al campo y le dispara en la cabeza pero bueno vamos a seguir viendo cómo se desarrolla la versión mexicana y si pasa todo esto que pasó en la original los voy a estar leyendo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jotamano.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora así me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao